Yo no soy economista, ni aspiré a serlo, porque las matemáticas me dieron muy duro, es la verdad. Siendo esa la primera ruta, o el primer elemento, o el primer camino para avanzar, para entender esa ciencia tan compleja. Pero conozco abajo, a donde se tiene que dirigir la política pública. Quiero ver solo a uno de esos cuadros que reposan en planeación nacional, que conozca este país como yo lo conozco, que conozca las tragedias del pueblo colombiano como yo las conozco, que conozca el dolor y el sufrimiento de un pueblo que ha acompañado durante toda mi existencia como yo la conozco. Y por eso el presidente toma la decisión, creo yo, de entregarme esa maravillosa y hermosa responsabilidad de estar al frente de planeación nacional.